¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazos Solano. Para este episodio tengo una nueva prueba en tres cañones. Vamos a disparar los tres cañones consecutivamente, les voy a enseñar cómo. Y la prueba es entre el MJC, el V3.0, el de Rip Clean y el nuevo de MTM con la boquilla más grande. Les voy a enseñar ahorita cómo se va a hacer todo esto y vamos a ver cuál hace más espuma. Empecemos con el video. Ok, el concepto es bien fácil. Bien, estuve haciendo ahorita el auto de un cliente y estaba usando este shampoo, el de MJC, dos onzas de shampoo y quedó un poco. Y ahorita le eché más agua y le voy a echar más shampoo. No tengo que medir porque la prueba es de esta manera. Voy a disparar primero el MJC en un lado, luego con la misma, el mismo recipiente, solamente le cambio al de Rip Clean y de ahí le cambio al de MTM. Vamos a disparar los tres consecutivamente. Vamos a asegurarnos de que todo esté hacia el lado de mucho jabón y nada de pura agua diluida. Y solamente los voy a ir cambiando con este mismo recipiente para ver cuál hace más espuma y sin estar quitando y poniendo, se tarda uno más. Quiero ver instantáneamente qué tanta espuma hace. No tengo que medirlo, ya le había echado antes agua y shampoo y le volví a echar un poquito más. No tengo que medirlo. Con esta misma agua, mismo recipiente, mismo todo, solamente se van a disparar. Y esto va a ser más visible como van a tirar el shampoo. Así que empecemos. Ya tengo aquí la RAV4 puesta. De este lado MJC, en medio va a estar el Rip Clean. De aquel lado MTM y Rausbeer cambiando rápido. Ahora Rip Clean. MTM. Y podemos ver aquí, los dispare casi a la misma vez. No veo mucha diferencia en este y este se veían muy constantes. El de Rip Clean trabaja muy bien. Este disparaba muy inconsistente. Mientras más, en el mismo lado le pongas, obviamente vas a hacer mucha más espuma. Pero realmente estos dos se vieron más parejos que ese. Vamos a ver nuevamente entre estos dos del otro lado. Como pueden ver. El de Rip Clean no le piden nada al de MJC. Se vieron muy parejos. Voy a editar este video y voy a ver realmente que tan parejos son ya editándolo. Pero el de MTM está un poquito más abajo. Estos dos, que creo que los dos traen el orificio 1.1. De tantos cañones y tantas pruebas ya no recuerdo. Pero creo que sí. Traen el mismo orificio 1.1. Misma solución. No cambiamos de bote. Y estos dos están muy parejos. Y obviamente esta prueba era solamente por pura curiosidad. Esto no les va a ayudar en nada a un detallado. Los detallados ya los he hecho todo el tiempo. Solamente quería ver cuál hacía más espuma. Porque mucha gente me dicen que compran un cañón y que no salen como los míos. Ya les he dicho antes. Hidrolavadora de gasolina. 2.3 galones de agua por minuto. Y simplemente el agua es regular de la llave. No le he puesto el filtro. El filtro no lo he puesto todavía. El que apenas compré. Dos onzas más o menos. Agua tibia. Y los cañones. Con el orificio 1.1. Y esto es lo que generan. Genera mucha espuma así. Mucha gente me ha dicho que no les hace espuma así. Quién sabe por qué. La verdad. Pero ahí está la prueba. Entre MJJC y Rip Clean. Trabajan muy bien. Ahí tienen el episodio de Chiquilines. Yo pensé que el de MJJC iba a destrozar la competencia. Pero Rip Clean. Trabajó bien también. Así que voy a dejarle el enlace en la descripción. Para el cañón de Rip Clean. Para el MJJC. Como vieron. Este ya tiene el orificio 1.1. Así que genera muy buena espuma. Si no quieren gastar casi. ¿Qué? 90 dólares. En el de MJJC. Pueden gastar 40. Más o menos. Con el de Rip Clean. Y este. Es solamente el nombre. La calidad de los compuestos. Sí. Pero en este nuevo. La manera en la que quisieron hacer. La entrada más grande. Todos estos ya se están dañando. Tanto poner el cañón. Tanto quitarlo, ponerlo. Se está dañando de ahí. Un mal concepto. Aunque en este sí es el puro nombre. Porque hay muchos productos. Que son mejores. Y este. Con ese tipo de innovación que hicieron. Yo creo que lo hicieron muy rápido. No pensaron. Pero. Este embona solamente con media vuelta. Y el sistema es mucho mejor. Mucho, mucho mejor. No tengo problemas. No tengo desgastes. Nada. En este lo he usado. Durante ya varias veces. Para ver realmente. Como va a trabajar. Si ven. Se están dañando. Todos estos. Plastiquillos. Porque el diseño. De esto. Es muy malo. Con esto los voy a dejar. Espero que este episodio les haya gustado. Enlace en la descripción para esos dos cañones. Si los quieren agarrar. Y como siempre. Si tienen preguntas. Háganmelas a ver. Como yo les voy a ayudar. No se les olvide suscribirse. Dale me gusta. Y nos vemos hasta la próxima. Y como les dije. Que el pre lavado. Lo estoy haciendo con puro Green Star. Dos más. Para el pre lavado. Porque estoy usando bastante. Y últimamente. Gracias a Dios. He tenido más carros nuevos. Para el detallado. Hasta luego.